Estuvimos juntos desde la discoteca. Luego vinimos a tu casa. Tú estabas muy cariño. Me trajiste a tu recámara. Y bueno, pues, empezamos a arrasarnos. Y después de un buen faje, lo hicimos todo, yo. Lo hicimos todo. ¡No! 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 Ya les dije que me dejen en paz. ¡No! ¡No! ¡León! ¡Milagro! ¡Pábreme, hijo! ¡No seas tonto! Es Giovanna, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, Milagros? ¿Qué voy a hacer, Milagros? ¿Sabes qué? Seguro que iré a otro. No, León. No pienses así, hijo. Mira, si de verdad quieres a esa muchacha, no pienses así. Dale un poco de crédito, hijo. Oh, Milagros, ¿por qué? ¿Tos por qué me hace esto? A ver, ¿por qué así de un día para otro? ¿Eh? ¿Cómo la veo abrazando a ese imbécil? ¿Cómo me truena así nada más? ¡Así nada más me truena! Ni siquiera podía verme a los ojos. ¡No podía verme a los ojos, Milagros! Eso no lo sé, hijo. Pero no vas a averiguarlo así, aquí, tú solo, dándole de patadas a las paredes. Tú no eres así, hijo. Eres más abusado. Tienes que averiguar lo que pasó y arreglarlo, León. Si quieres a esa muchacha, vas a tener que pelear por ella. Ese, ese es el león que yo conozco. Ay, hombres. Desde chiquillos son un problema. Tiene razón. Milagros tiene razón. Tienes que darle una oportunidad, Valdomero. Averiguar, Valdomero, averiguar. Dejar que te digan las cosas a los ojos. Es posible, no puedes decidir así nada más. Que la Giovanna anda con ese imbécil. Qué necio. Qué necio, qué necio. Qué necio. Ya. Ya. De ver, eres un... Espérate ahí, desgraciado. Espérate ahí. ¡Órale! ¡Bájate, güerito pistolero! ¡Bájate! Brinca al imbécil, órale Ahí te dejo eso Como sé que te gustan los recuerditos de coches robados Te lo traje de invitación Yo no acepto las invitaciones de ratas ¡Bájate! ¡No le saques! ¡Órale! ¡No le saques! ¿Quién es el ratero, Lióncito? ¿Le preguntamos a la policía? ¡Ven acá! Esa es una cuentita que tenemos pendiente, bebozo ¡Ven acá! ¡Bájate! Mira, chatarrero ¡Órale! Yo venía a invitarte a una carrera pasado mañana en la noche ¡Una vez! ¡Bájate! Yo voy a llevar a ajustar mi máquina para que haga lo que mejor hace Ganar Igual que el dueño Te has invitado si quieres correr, Baldomero Tú sabes si me tienes miedo Me debías de tener tú, babozo Porque el día que te pesque te voy a romper toda tu ¡Órale! ¡Se te hace así, mira, güerito pistolero! ¡Mira! ¡Así se te hace! ¡Ah, otra cosa! Me saludas a mi novia Giovanna Dile que la extraño Desde ayer en la noche no la veo ¿Es tan buena compañía? Mira lo que me regaló Bájate infeliz para que te rompa el hocico ¡No te subas en tu carrito! ¡Órale, imbécil! ¡Bájate! ¡Ventura! ¡No! ¡No! ¡Véngase, véngase! ¡Véngase! No, 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 no. Llevo rato tocando, hijo. Haz el favor de abrirme. Hijo. Yo sé que... Bueno, que... A ti y a mí no se nos da mucho eso de... De hablar. Tal vez porque tenemos miedo. Pero por favor, hijo, si tienes algo que decirme. Teo. Teo. ¿Sabes? Si esto se trata de tus estudios... Estoy dispuesto a discutir. Hijo. Teo. ¡Gracias! Estos son tus libros de la escuela. ¿Por qué, León? Ingeniería. Aerodinámica. Electromecánica. ¿A qué? Sin ella. 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 Gracias.